Hola que tal, estas en Escritura y Música para esta oportunidad la canción Alaba a Dios Esta es la tonelidad de Sol Mayor Para la primera parte tendríamos entonces los acordes de Sol Do Acordes de paso Fa Y Do Para la segunda parte La menor Re Mayor Sol Mayor Pasamos a Re Para volver a comenzar Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un gusto Sin respuesta O quedar en sufrimiento Ya repetiríamos entonces los mismos acordes para tocar la siguiente parte Para el precoro tendríamos Sol Mayor Do Re Sol Y Re Nuevamente para pasar ya al coro Oh Alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba No importa alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza Tu alabanza Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando respiros Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a...